Bienvenido a la review del capítulo 215 de One Punch Man, un capítulo bastante tranquilo pero muy muy bonito, vamos allá. El capítulo empieza con Garou contando un poco su filosofía, su forma de ver la vida, ¿no? Por así decirlo, este tema de la maldad subruta, que la paz falsa de los hebreos no es bueno, que no es una justicia buena y todo esto. No voy a meterme mucho con esto, si eso ya le dedicaré un vídeo a la filosofía de Garou que puede ser bastante interesante. Pero resulta que todo esto se lo está contando un policía, pero que no está investigando sobre lo que ha hecho Garou siendo un cazador de oires, sino que lo que está investigando es la vez que Garou se fue del bar este sin pagar. Así es, está investigando eso. Y obviamente no le está contestando a eso y como no le está contestando, Van desde detrás le mete un puñetazo diciendo ¡Ey tío, contesta lo que tienes que contestar, no te vayas por las ramas! No sé, esta escena simplemente me ha parecido bastante graciosa. El capítulo sigue con estos dos, con Garou y Van. De hecho casi todo el capítulo está centrado en estos dos, cosa que me gusta bastante. Después de esto podemos ver a Van y a Garou andando por la ciudad tranquilamente, diciéndole Van a Garou que ahora ya se pueden centrar en ir a ver a los diferentes ebres y pedirles disculpas. Básicamente y decir ¡Ey tío, que le ha cagado, lo siento mucho! Al final recordemos que como tal Garou no ha matado a nadie. Bueno, no ha matado a nadie por el tema de volver atrás en el tiempo, pero ya me entendéis. Pero Garou le contesta diciéndole que no es su padre. Aquí aparece un recuadro interesante que nos dice que los padres de Garou no aparecieron en el interrogatorio. Es que había gente que teorizaba que Van sería el padre de Garou y no, obviamente no, pero ya con esto no lo justifican al 100%. Pero por así decirlo, sí que es el padre en cierta medida, ya que aquí Van tiene unas palabras bastante bonitas o dándonos a entender de que el cariño que le tiene a Garou es muchísimo. Ya que dice que todo lo que se necesita para ser padre es tener hijos, simplemente tenerlos. Con eso como tal ya eres un padre, pero no puedes convertirte en un buen maestro si no le abres el camino a tus discípulos. Dándonos a entender perfectamente con esto que sí, que es verdad que yo no soy tu padre, pero yo voy a estar ahí para ti, te voy a abrir el camino, te voy a guiar y te voy a mostrar lo que en realidad es el bien y lo que tienes que hacer. Simplemente me parecen unas palabras muy bonitas y se nota que Van le tiene un cariño muy, muy especial a Garou, pero muchísimo. Y Garou también a Van, aunque le cuesta mitirlo, es un poco sundere, siendo sinceros. Aquí nos cuentan cómo Van encontró a Garou, que está entrenando en unas montañas, concretamente debajo de una cascada, y ahí lo encuentra bastante fácil, más que nada porque fue el propio Van quien le mostró ese sitio. Y el tío piensa que seguramente Garou ha ido ahí porque quería que él lo encontrara con bastante facilidad. Pero Garou en su modo sundere le dice que no se haga la idea equivocada, que simplemente va con él para poder recordar su estilo. Además, debido al golpe que le mete Saitama, Garou ha olvidado completamente todos los secretos que había obtenido al conseguir su forma monstruo. Es decir, ha perdido gran parte de su poder, por no decir prácticamente todo. Algo también muy bonito de este capítulo es que Garou pregunta qué ha pasado con él, y ese él es Tareo, preguntando qué ha pasado con ese niño. Y Van le contesta que parece ser que le va a dar bastante bien, y podemos ver qué es de la vida de este niño. Básicamente parece que le van a poder hacer bullying con sus supuestos amigos, pero Tareo se defiende diciendo que él es el Garou, pero no monstruo, sino el Garou Ebre. Esta parte es muy bonita y podemos ver cómo se defiende ahí de sus amigos barrabusones un poquito. Ya sabéis, amistades de niños a veces son un poco peculiares. Pero aquí aparece el niño este rico, que resulta que ahora se lleva bien con Tareo, y había ido a jugar con él, y se ponen a jugar todos los niños juntos. Y resulta que el niño este lleva una mochila de chill en pero, lo cual es bastante curioso, y obviamente es lógico, porque le sirve para defenderse. Recordemos que es el hijo del multimillonario, entonces es normal que quieren ir a por él. Y de hecho podemos ver que el multimillonario está mirándolo desde el coche, y podemos ver cómo todos los niños entran al coche y se ponen a jugar. Simplemente una escena divertida, y me alegro porque a Tareo le vaya bastante bien, siendo sinceros. También podemos ver que Garou quiere que Van organice una especie de torneo, por así decirlo, o simplemente peleas, contra los féroes que derrotó siendo un monstruo. Es decir, él, Bomb, Flash, Blush, y ese extraño calvo, es decir, Saitama. Porque cree que así podrá volver a obtener todo su poder, pero esta vez sin convertirse en un monstruo. Pero, ¿acaso Garou está insinuando que considera remover su limitador, pero sin convertirse en un monstruo? Ojito, que esto se ve bastante interesante. Y Van parece bastante contento por esto, pero que no se adelante, que ahora mismo él se siente bastante bien, debido al tratamiento de Metal Knight, y que se ve bastante fuerte. Que le va a costar derrotarlo. También podemos ver que Van ha dejado la organización de Eres, esto también pasa en el webcomic. Pero esta vez, Van se convierte en el guardia de Garou, por así decirlo, aquel que lo va a entrenar para el día de mañana tome su lugar en la organización de Eres y se dedique, pues eso, a salvar a la gente y todo esto. Lo que, obviamente, los de la organización de Eres están un poco en plan, no sabemos si esto saldrá bien o no saldrá bien, porque habrá muchos que no les gustará, porque al final Garou ha luchado contra ellos, pero que al final no nos queda otra, porque Garou es un tío poderoso y vale la pena. Algo interesante es que los de la organización de Eres hablan sobre un novato, preguntan que cómo le está yendo al novato, pero no nos llegan a decir prácticamente nada. Y siendo sinceros, a las primeras no recuerdo quién podría ser. Yo me acuerdo que en el webcomic un personaje importante que se une a la organización de Eres, después de esto, aunque es un pelín más tarde, es la hermana de Siriu. Se une como tal y es bastante poderosa, de hecho es bastante, bastante poderosa. Creo que no llega a clase S, se queda en clase A, pero es bastante docha. Otra acción es que sea el mismo Siriu. Es verdad que él en el webcomic se une a los neoveres y todo esto, pero siendo sinceros, teniendo en cuenta que el manga tiene sus cambios y que Saitama inspiró muchísimo a este personaje, no me extrañaría que se hubiera unido y, siendo sinceros, está al nivel de un clase S. Así que podría ser esto. Y es un cambio bastante contundente respecto al webcomic. No sé, simplemente dejo esto por aquí. Ahora mismo puede ser que sea otro personaje, pero no se me viene a la cabeza. Después de esto volvemos a ver a Van y a Garou teniendo una conversación bastante de padre e hijo, ya que Van acaba preguntándole a Garou que si le gusta alguna chica. Y Garou se queda en plan, pero qué dices, viejo, no sé, no sé cuántos. Y al final le dice que le mola una actriz que sale por la tele. Y no sé, es una conversación que me ha hecho bastante gracia, muy natural y muy de que se han acercado más, que están uniendo lazos y está bastante bien. Y la última página del capítulo podemos ver a Saitama y a Yenos recogiendo almejas, simplemente tranquilos. Y podemos ver como en la esquina inferior del último panel sale lo que parece ser Robert, el perro. Ya sabemos que en el webcomic Saitama adota a Robert y también a Black Sperm. Ya veremos si esto también pasa. Espero que al menos al perro sí. Y a Black Sperm también, siendo sinceros. Pero bueno, con esto ya estaría la review. Ahora voy a dar un poco mi opinión de este capítulo. Y bueno, ahora os voy a dar mi opinión sobre el capítulo. El capítulo en general me ha gustado mucho. Es un capítulo tranquilo y muy emotivo. Cómo se estrecha la relación entre Garou y Van, que se forma una especie de relación padre-hijo, me parece muy bonito. El hecho de que Garou pregunte por Tareo también me parece muy cuqui. Ahora bien, seguramente a alguno le chirría un poco, porque del webcomic la cosa es bastante diferente. Tenemos un Garou mucho más apartado de la sociedad, del mundo, muchísimo más alejado. Que sería muy poco después de esto. Después de la pelea de contra Saitama sale alguna que otra vez, pero no muchísimo. Mientras que aquí va a ser un Garou mucho más cercano a la sociedad, mucho más humano. Y que seguramente veremos una evolución, un cambio muchísimo más rápido. Es bastante probable que veamos algún capítulo donde Garou empiece a trabajar como un héroe. Empiece a hacer cosas aunque no sea un héroe oficial. Pues algo por este estilo. Creo que a la larga puede ser un cambio bueno, porque vamos a ver muchísimo más el desarrollo de Garou. Y personalmente me gusta bastante. Eso sí, muchos estaréis pensando, pero lo van a perdonar y ya está, después de todo lo que ha hecho. Bueno, como tal, creo que debido a la vuelta atrás en el tiempo, Garou no ha matado a nadie. O al menos no recuerdo que ya ha matado a nadie. Obviamente ha herido a mucha gente y sobre todo ha hecho muchos daños materiales también. Y eso está claro que debería ser castigado. Pero el mundo de Wampusman es bastante corrupto y la Asociación de Eures también. De hecho, los neo-eures en parte nacen por esto. Bueno, también tienen sus cosas turbias, pero ya me entendéis. En parte nacen un poco por la corruptela y por todos los fallos que tiene la Asociación. Por lo tanto, la Asociación que perdone a alguien que ha hecho cosas malas para buscar mejores Eures es normal. De hecho, ya lo intentan hacer antes cuando intentan reclutar a todos los criminales. Pues esto es algo parecido y teniendo en cuenta que Garou es tan poderoso, es normal que lo quieran sí o sí. Y algunos diréis, pero mirad, Puri Puri es poderoso y está en la cárcel. Bueno, el caso de Puri Puri es un poco especial porque yo creo que a Puri Puri le gusta estar en la cárcel. Cosas raras de ese hombre. Estar rodeado de hombres a Puri Puri le gusta y en la cárcel es el sitio donde más rodeado de hombres va a estar. Así que yo creo que le gusta. Siendo sinceros, por eso no veo comparables a lo mejor los casos. Pero bueno, que sí, que de todas formas debería recibir un castigo mayor. Pero sí, eso no lo niego. Pero tiene sentido. Tiene sentido que no se lo den a Camille que después trabaje para ellos. Yo diría que es bastante lógico. Y en general creo que a la larga puede ser un buen cambio, que puede estar bastante bien y puede ser bastante curioso. Pero bueno, dejadme vuestra opinión en los comentarios. Si queréis que hable algo más de Wampusman, algún versus, que hable con un personaje o cualquier cosa de otra serie, dejádmelo ahí que siempre os estoy leyendo. ¡Hala! ¡Adiós!